señal directa continuamos en señal informativa vamos ahora hasta la costa de Jalisco con el rector del centro universitario Jorge Tellez López en los centros regionales también se prepara el regreso paulatino a clases a partir de hoy. Rector ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo muy buenos días. Buenos días Sonia y buenos días a tu auditorio acá desde la costa informando. Platíquenos cómo cómo prepararon este regreso presencial a clases y bueno cuáles son las actividades que que se tienen preparadas. Muchas gracias sí te comparto mira ya tiene bastante tiempo desde el año pasado empezamos a prepararnos para cualquier oportunidad de regresar a la presencialidad. Preparamos en nuestro centro un documento una estrategia que le llamamos guía para el retorno del cu costa para el veinte veintiuno B o sea este calendario. Iniciamos las las clases de manera presencial el día de hoy primero de junio pero solamente para las actividades prácticas. Tenemos toda una programación ya definida de manera híbrida para el calendario veinte veintiuno B que empieza en el mes de agosto esa será actividades híbridas entre la presencialidad y la virtualidad. En esta guía que nosotros hemos elaborado hemos definido una serie de estrategias y de actividades acciones incluso responsables de quienes tendrían que llevarla. Una de ellas por ejemplo es el de comunicación. Para nosotros es importante que los estudiantes, los trabajadores y profesores que se reintegran a la presencialidad desde hoy el primero de junio de hecho los trabajadores empezaron el día de ayer que puedan conocer cuáles son las medidas sanitarias que se deben de seguir tomando para el regreso al centro universitario de la costa y en esta comunicación pues hemos utilizado una gran cantidad de materiales diseñados ex profeso para poder señalar estas medidas. Hemos señalado en los caminamientos una serie de señaléticas sobre las rutas y las direcciones, los sentidos que deben de tomar siempre a la a la distancia adecuada. Hemos preparado también las aulas con las medidas del distanciamiento obligado para nosotros para evitar otra crisis pandémica. Hemos acordado también comunicar a través de una red de comunicación personal desde la rectoría hasta los estudiantes pasando por directivos, profesores. Hemos preparado también a nuestro personal de servicio y de protección civil para que nos ayuden a vigilar, aunque también estamos invitando a brigadas estudiantiles para que sean ellos directamente los encargados de supervisar las medidas y todo pueda salirnos bastante bien. Y evitar con esto, como lo decía, nuevamente un rebrote en el centro universitario o en la región de la costa de Jalisco. ¿Por qué en materias y sobre todo a quién va dirigido el comienzo de este regreso presencial en el caso del costa? Sí, bueno, en esta primera etapa que empieza el día de hoy, primero de junio, y lo que resta del calendario, que es un mes más, la presencialidad es particularmente para aquellas asignaturas o estudiantes que tienen una asignatura con prácticas. Hablamos específicamente de carreras de medicina, de enfermería, de biología, de las áreas de tecnología, o incluso del área administrativa que requieren hacer alguna práctica en laboratorio, talleres, o incluso en actividad de campo. Es para ellos que se desarrollan estas medidas iniciales de presencialidad en esta etapa de lo que resta del calendario 21A. ¿Los espacios físicos son los necesarios? ¿Tienen las condiciones necesarias para este regreso? ¿No? Sobre todo las aulas. Sí, las aulas, de hecho, las aulas y los laboratorios, los talleres también que vamos a utilizar. Ningún espacio físico tiene para tener un aforo al cien por ciento. Estamos definiendo que no exista, no se ha superado el cincuenta por ciento del cupo. En el caso de las aulas, hemos estimado tres estudiantes por aula, porque es lo que nos da este número, la distancia mínima de uno punto cinco metros de distancia, más el profesor, para que estén seguros. Y en el caso del laboratorio, hay laboratorios más grandes o más pequeños, y también se hizo un estimado específico para no superar el cincuenta por ciento y poder obedecer este distanciamiento mínimo. Así que el número de aulas sigue siendo el mismo, y va a haber una rotación, eso nos va a favorecer a que todos puedan participar en algún momento. Rector, supongo que en el caso del Cucosta, como en otros centros regionales, sucede que hay muchos estudiantes que vienen de otros municipios distintos al de la sede. En este caso, ¿cuál será la condición para que vayan a clases en virtud de que no lo harían todos los días? Bueno, primero, es un programa totalmente voluntario, en práctico, en relación a eso que acabas de señalar. El distanciamiento ha provocado distintos conflictos, uno de ellos que han regresado a sus lugares de origen a algunos estudiantes, otros que han tenido problemas económicos, y a ellos les conviene mantenerse todavía en los hogares, desde el punto de vista económico, puede ser un problema de salud, estamos atendiendo incluso el tema de salud físico y mental, por eso es que vamos a desarrollar un programa voluntario, al principio, y vamos a buscar las medidas que puedan ajustarse a estos casos para que ellos puedan terminar de la manera más eficiente su programa educativo de este calendario. ¿Habrá apoyo especial justamente para tratar de compensar las deficiencias que se puedan tener a consecuencia de lo que se perdió en la pandemia? Sí, tenemos un programa especial de apoyo, bueno, hay muchas dificultades sobre el que viven los estudiantes, y aún en el regreso de la presencialidad, no se pueden superar. Una de ellos es el equipo técnico en el que se pueden apoyar. Hay estudiantes que llevan las clases incluso a través de un celular. Tenemos un programa de apoyo para préstamos de tabletas y de computadoras portátiles, no solamente para estudiantes, sino también para profesores. Estamos preparándonos incluso para poder revisar todo el tema de tecnología, el ancho de banda, porque seguramente va a haber una carga superior a la de otros tiempos. Estamos también buscando desarrollar un programa particular para los estudiantes que puedan encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, y le llamamos programa de educación inclusiva, y para ellos estamos desarrollando tutoría. En el caso del personal académico, ¿todo está listo ya para este regreso? El personal académico se ha preparado, incluso ha desarrollado sus programas específicos para este calendario que estamos por terminar, el de prácticas, ya fueron aprobados por sus academias, incluso ya están puestos a la vista de los estudiantes para que ellos puedan desarrollarlas. También les hemos comunicado todo este tipo de medidas, porque los docentes también tienen espacios de trabajo, espacios de reunión, y tendrán que seguir las medidas sanitarias. Porque suponemos también, rector, que habrá una carga, por decirlo de alguna manera, doble también para el personal académico, en virtud de que tendrán que continuar en una parte con la virtualidad, con un sector de sus estudiantes, y empezar ya a acudir físicamente al plantel. Definitivamente esta carga se ha aumentado desde que inició la pandemia. Ahora que vamos a iniciar el programa híbrido, lo que estamos buscando es que de manera simultánea, al dar la clase frente a grupo, pueda pasarse o transmitirse la señal a los que quedan en casa, y de esa manera se simplifica el trabajo o no se duplica como lo teníamos previsto. De las carreras que se pueden cursar en el CUCOSTA, ¿cuáles son las que causan mayor inquietud y pondrían más énfasis en la necesidad del regreso presencial? Pues son precisamente las que se combinan con actividades prácticas. Son las carreras de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, y también las de tecnología. Muchas de las carreras del área administrativa son principalmente teóricas, y muchas de ellas podrán llevarse totalmente virtual. Y solamente les vamos a dar espacio de presencialidad a principio, a mediados y al final del calendario, para que se conozcan y tengan interacción directamente entre ellos y sus profesores. Rector, ¿tienen ya el diagnóstico del impacto que tuvo la pandemia en cuanto a deserción y en cuanto a rezago académico? Sí, aunque este varía de los programas educativos, ya que nosotros tenemos 20 programas educativos distintos y no siempre se tuvo el mismo resultado. Sí hubo deserción que puede variar en algunos programas del 5%, en otros hasta el 10%. En algunos casos, los estudiantes solamente pidieron una licencia temporal y no podríamos determinarlo como deserción. A ellos todavía los podemos rescatar. Muy bien. Rector, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Gracias a ustedes por la atención. Muchísimas gracias, Jorge Tellez López, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Gracias.